La esquina de la parándula Cristian Nodal suelta la sopa y habla de su intimidad de suegro Pepe Aguilar. Cristian Nodal por fin habló sobre Pepe Aguilar y la actual relación que tiene con su ahora suegro. Contó íntimos detalles sobre la dinámica que tiene como parte de la dinastía Aguilar tras casarse con Ángela. Tras dar a conocer su romance con la cantante y luego su sorpresiva boda se ha especulado que el veterano artista supuestamente no estaría del todo de acuerdo con el sonorense. Sin embargo, poco a poco ha dejado ver que ha arropado al artista de 25 años y que incluso le ha dado la bienvenida a sus más íntimas dinámicas familiares. Veamos qué dice Nodal. Me costó la salud mental a un punto de físicamente, emocionalmente, psicológicamente, de toda la manera. Para esa etapa, por ejemplo, lo de Balvin, yo estaba en un punto de quiebre horrible. O sea, si yo le pongo atención a todas esas cosas siento que soy vulnerable, soy un ser humano. La vida duele a veces, ¿no? Pero aprendí a tomarle la importancia a las que le conllevan. La gente le tiene mucho miedo a hallarse por el corazón y justamente por esto, por el que dirán. Hay que ser felices. No estamos para ser infelices a nadie ni que nos hagan infelices a nosotros. ¿Y tu suegro? ¿Es cierto que Pepe Aguilar es un monstruo? Yo creo que todo el mundo tiene como un monstruo. Uno como papá siempre quiere lo mejor para las hijas, ¿no? Y él me ha recibido con mucho amor, mucho cariño y mucho respeto. Me siento respaldado por un gran hombre y amo estar en una familia que se respira tantas cosas tan mucho. Desde el amor, desde culturas, de experiencias, un montón de cosas. Siento que hay una perspectiva muy diferente de la realidad. Él es un gran tipo y ha sido muy, 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 muy bueno conmigo.